Fue tu forma de decir que me equivoqué Estrellando nuestra foto en la pared Solo me dejaste envueltas en papel Las cenizas de algo que no pudo ser Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Sé que me arrepentiré de mi decisión Aunque pongas cara de que es lo mejor Tu recuerdo lo tiré con el balcón No me busques y despiertas si no estoy Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Mi corazón, corazón de trapo y desaparecer Como el tren que debí coger cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un alfiler Corabón del trabajo